Bueno, la interrupción de la noche y esta mañana se produce como consecuencia de una falla en el sistema de alta tensión, a anillos de 66.000 voltios, entre Isla Verde e Incivil. En este momento hay gente que está recorriendo el sector, la línea, para determinar, seguramente es algún aislador con la lluvia, en las primeras lluvias suele suceder. Al abrir este tramo hay un déficit de potencia, existen protecciones tanto en Belville, Marcos Juárez, Incivil, que sacan de servicio un sector de cada una de estas localidades a efectos de evitar que se produzca un corte total del servicio. El titular de la EPEC dijo luego que la caída y posterior recuperación de la tensión en un corte de energía no afecta a los aparatos domésticos. Anoche y esta mañana, cuando se produce una falla en el sistema, lo que se aprecia en un primer momento es un déficit de potencia. Este déficit de potencia produce, sí, una disminución de la tensión. Esta disminución se recupera cuando se saca de servicio, como ocurrió anoche, a algunos sectores, como dije recién. Al sacar de servicio a esos sectores, la carga, el sistema reacciona y vuelve a suministrar la tensión nominal. No es la tensión, no va a suministrar una tensión superior a la admitida por los artefactos eléctricos. Todo el sistema nuestro está regulado automáticamente. ¿Se lo puede ver subas de tensión eléctrica, como se dice, que dañen los artefactos? No, no, repito, todo el sistema está automatizado. No podemos suministrar mayor tensión para la que está diseñado cada artefacto. Si ustedes se fijan en la placa, los artefactos están diseñados para soportar una variación de tensión entre el menos del 10% y el más del 10% de la tensión nominal. Esto, más que todo, es una apreciación óptica. O sea, uno ve que disminuye cuando se recupera el servicio o la normalidad, digamos, de la tensión, se advierte una mayor iluminación. Pero no supera los misiles por los artefactos eléctricos, repito. Sin embargo, Gustavo Martín y Ernesto Cabrera, comerciantes de productos eléctricos, dijeron que los clientes se quejan de roturas de aparatos y adquieren estabilizadores y protectores para evitar perjuicios. Lamentablemente, todo lo que es bajones o movimiento en la corriente, a las cosas electrónicas, tarde o temprano, les trae problemas. O sea, principalmente cuando vuelve. O sea, a veces cuando hay corte y vuelve, esa pequeña sube de tensión, las cosas electrónicas las sienten, quema, plaqueta, lo que sea. Por eso nosotros recomendamos siempre los protectores de tensión para los televisores, heladera, para protegerlo de todas estas variaciones y cortes, digamos. ¿Ha sido consultado, por ejemplo, sobre el tema en particular, que viene un cliente y le dice, ¿Vos sabés que me parece que el golpe de tensión me quemó el televisor? Sí, sí, sí. Ya hay varios que han venido a comprar protectores de tensión principalmente para los LCD, recomendados por los que reparan, ¿no es cierto?, estos artefactos, justamente por... que los quemaron por los cortes y los bajones, ¿no es cierto? ¿Qué costo y cómo funciona un protector de energía? Bueno, un protector de tensión te lo protege al aparato por alta o baja tensión. Cuando sale del rango normal, se corta el suministro de corriente al aparato, protegiéndolo y se normaliza cuando la tensión se normaliza, te conecta, tiene un periodo de retraso para testear que esté bien, entonces conecta de vuelta, le vuelve a dar el suministro de corriente al aparato, ¿no es cierto? Digamos que es un protector, que no es un estabilizador en miniatura. No, es un protector, no es estabilizador, eso te corta el suministro de corriente al aparato para protegerlo y vuelve a conectarse automáticamente cuando se normaliza, se estabiliza la corriente. ¿Se vendieron muchos? Bastante. ¿Qué valor promedio tiene un protector? Y arrancamos en 140 pesos hasta 180, 280, depende, hay varios modelos, o sea, hay variedad en los watts para cada aparato, ¿Usted lo recomienda? Sí, totalmente. Sí, como vos lo decís, los cortes o microcortes o cuando se corta la luz y después al ratito te la conectan, la cortan, la conectan, la cortan, eso por supuesto puede dañar a los artefactos eléctricos y electrónicos, sí. O sea, ¿tanto los episodios de baja tensión o de tensión superior a la normal pueden dañarlos? Exactamente, sí. Por ejemplo, equipos con bochas, ya sea heladeras o aire acondicionados, sufren si justo están funcionando, ¿cierto? Si la heladera o el aire está parado, no pasaría nada. Si está la electrónica de eso, que ahí puede llegar a sufrir por un pico de tensión, puede ser dañado también. Dijiste entonces, heladeras, equipos de aire acondicionado también. Sí, 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 exacto, es lo mismo, ¿cierto? Y después todos los equipos electrónicos que hoy están en los hogares, todo sufre. Son los televisores nuevos ahora, bueno, vienen con tensiones de 110 a 240, eso no sería tanto, no se verían tan perjudicados, pero puede haber equipos electrónicos que son más sensibles y sí, ante los microcortes sufren, sí. ¿Cuál es la forma o los métodos que el mercado hoy nos provee para poder protegerlos? Bien, vienen una serie de protectores, enchufables, portátiles individual para cada artefacto, después hay protectores para toda la vivienda, y después hay, esos serían protectores, que ante una baja tensión o alta tensión, cortan, o sea, te dejan sin el servicio de electricidad. Y después tenés los estabilizadores y las UPS, que son artefactos ya electrónicos, que te siguen dando el servicio, o te siguen dando la alimentación al artefacto, y te tratan de nivelar la tensión a los 220. Y las UPS te siguen, cuando te corta EPEC la tensión, la UPS te genera él, a través de una batería, la tensión de 220 y el artefacto no sufre y sigue funcionando. Esto te da tiempo para apagarlo y esperar que vuelva la energía. ¡Gracias! ¡Gracias!